Música Bueno chicos antes de que empiece este video tengo que avisarles que bueno tengo que decirles Perdón por no subir videos estos últimos días, estuve con un bajón de ánimo pero muy feo Por las siguientes razones Uno mi tío falleció, otro mi internet estaba de la puta mierda y la última es que no podía entrar a Jubiland Bueno lo de la primera es que mi tío se murió, a que me refiero es... esperen Hace poquito mi tío estaba enfermo, se enfermo y bueno fui a ese poquito a Torreón que él es de Nuevo León Torreón Nuevo León y bueno pues se enfermo hace un año y lo conocí hace poco pero me terminó, me terminé encariñando con él de todos modos Es familia, entonces me encariñé y él falleció lastimosamente, falleció hace poquito como dos días Hace dos días y me enteré y ahorita tengo un bajón súper súper bajo Pero bueno eso lo vamos a dejar atrás, les pido disculpas yo voy a estar con la actividad normalmente Así que gracias, perdón por no subirles estos últimos días los videos Así que vamos con el video ¡Hey! ¿Cómo están chicos? Soy Youtube, soy Ridiculoso, se me cae Y bueno chicos, nos encantamos con el señor Tresiak, aunque no está a mi lado ¿Cómo estás Tresiak? ¿Qué pasa compañeros? Bueno chicos, como ya les enseñé en el episodio anterior Aquí tengo nuestro bonito pollito Y ahorita les voy a enseñar una sala secreta que tengo por ahí Pero ese no es el caso Bueno, aquí tengo algo de librerías Aquí tengo mis cofres ya un poquito más ordenados Aquí tengo mis diamantes, tengo algo de madera Vamos a agarrar la madera Y bueno, no tengo casi nada la verdad Pero eso sí, vamos a... Ah sí, aquí tengo la madera Nos vamos a hacer unos palos para hacernos un pico de diamante ¿Por qué un pico de diamante? Porque puedo, porque quiero, porque se me pega la gara Ok, vamos a hacer estas rimas Y nos ponemos el pollo acá Luego Tresiak, ¿dónde te encuentras ahorita en tu casa o en dónde? Eh, debajo de mi casa haciendo la sala indestructible ¿Qué? Si... Si el... Si tu video llega a... A... A dos likes Un like y medio Yo rompo mi espada de madera Acá... Eh, qué verga Un like y medio Ok chicos, tienen que conseguir un like y medio Para que este Tresiak rompa su espada de madera Ok Entonces Tresiak, ¿dónde me aconsejarías hacerme una sala de encantamientos? Pues te lo aconsejaría hacer eso En un sitio que tú solo conozcas para que nadie más vaya y encante ahí Aunque también lo puedes poner en un cartel y encantarlo Bueno chicos, Tresiak me dio una idea increíble ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una habitación increíble Eh, indestructible Pero eso va a ser más a rato, ¿verdad Tresiak? Bien Ok chicos Eh, ¿dónde me podría hacer una...? Como pueden... A ver, aquí tengo mis pollitos Como pueden ver Y acabo de sacar nuevos pollitos En... Donde tengo para sacar huevos Y ok Eh... Sí, estoy olvidando Tresiak Ok, Tresiak Eh... Sí No, no sé men Voy a hacerla aquí Eh, a lo tonto Voy a hacer esta... Esta... Esta hueá aquí en mi casa A lo tontito men Bueno, ya... Ya soy tonto pero más Sí Mmm... ¿Cómo es eso? No lo sé ni yo men No lo sé ni yo Ok, este es el mecanismo que... Que tengo para el pollito Chicos Como pueden ver Disfrútenlo porque van a ser... Va a ser la última vez que lo van a ver Jeje Ok, nos vamos a montar aquí nuestra... Nuestra... Nuestra pequeña zona de encantar Espero que nadie nos vaya a robar nuestra... Ah, es cierto que la podemos privatizar Es que soy tonto Ok Eh... Nos vamos a agrandar un poquito más aquí Ok, después de haberla... ¿Eh? ¿Qué? Ok, después de haberla agrandado Vamos a... Bueno, solo nos queda uno Así que la vamos a poner aquí Solo... Solo porque yo lo... Ok, vamos a poner aquí la mesa de encantamientos Vamos a poner esto aquí Private Ok, ya tenemos nuestra mesa de encantamientos Ya no... Ya no nos preocupamos tanto Así que... Bueno, vamos a ver hasta qué nivel podemos encantar Que la verdad es que eso sí me llamará bastante la atención Podemos encantar hasta nivel 30 Perfecto Ok, espero que nadie nos vaya a romper nuestra... Mesita de encantamientos ¿Dónde estás, men? En mi casa Haciendo cosas secretas Ok, chicos Yo les voy a mostrar dónde tengo aquí Esta es mi... Mi pequeña granja para mis pollos O sea, es una pequeña cosita Muy chiquita Y aquí consigo yo mis huevos Como pueden ver Y bueno, vamos a poner esto Me cuento algo que se me había ocurrido hace po... Que se me ocurrió viendo un video de... 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 ¿Qué pasó, men? A ver, te imaginas que en vez de... De... De alimentarnos con comida Nos alimentáramos viendo videos A la verga Acabaríamos con el hambre en el mundo La verdad es que no Todos somos unos putos pobres Pero bueno Ya, y el mamilongas En vez de alimentar Envenenaría ¡Ay, eh, eh! Este, güey ¡Ay, güey! Pero, men Pobre... Pobre mamilongas No le hagas tanto bullying Que no, que... Que ya me referiría al Benjax ¡Eh, eh, eh! No, ese sí Que le jodan Sí, ese que le den por el culo Por donde más le quepa Ok Eh... Vamos a... Poner estos carteles aquí Porque no quiero que me roben mis huevos O sea, mis Son mis huevos De nadie más Eso se escucha muy feo Pero bueno, Tresia Llevamos cuatro minutos Y sabe con cuántos más Y bueno, Tresia Creo que vamos a ir a una cueva Hoy O te ayudo Con tu casa, men ¿Qué prefieres? No sé Es tu idea Eh... Pero... Lo hice contigo Porque no sabía Qué hacer, men Bueno, entonces Repíteme las opciones Eh... Cueva O... Te ayudo con tu casa Mmm... Hueva Ok, men Eh... Voy a guardar toda esta porquería Que tengo por aquí Nos vamos a llevar algo de madera Vamos a guardar todo esto Y... Guardamos Ponemos pollo Esto aquí Eh... ¿Tú tienes full gamma? Ah, sí Ah, ok Entonces no necesitas antarchas Eh... Vamos a agarrar esto Para ya no estar haciendo Huevas cósmicas Eh... Tenemos comida de sobra Y de... Y... Y... Y antes de irme Voy a proquear algunos pollos ¿Ok? Y voy a agarrar aquí Esto, esto Vamos a agarrar tres Tres nada más Para hacernos un pequeño Un pequeño cubo de agua Porque estamos en Ceros de hierro Chicos Estoy muy mal de hierro Así que Voy a hacer un pequeño corte Y nos... No... Nos... Nos encontramos En la cueva Ok Verga Ok Vamos a enamorar De estos bonitos pollos Eh... Ahí está No Ahí está Ok Eh... ¿Quieres que te vaya a ayudar? Si, men Si tú vas a ir conmigo A la cueva Ok, chicos Nos vemos en un segundo Y... ¡Ay! ¿Cómo están, chicos? Ya regresamos Llevamos seis minutos Y bueno Estoy aquí con el señor Tradicia Que me está Chupando las tetas Eh... Eh... Bueno Nos vamos a poner Nuestra cámara Normal Y bueno, men Aquí tienes tu piquito De... De... De iron Ten un pico de iron Yo me pongo esto Y bueno Ahora Nos vemos para acá Y aquí hay más o menos Pero... Pero... Al cocinar Pero bueno Como que tampoco es tan importante ¿Verdad, Teseac? Bueno Más o menos Entre sí Y entre no Eh... No me entendiste En una puta mierda ¿Verdad? Ah... A ver Dijiste que Que no íbamos a conseguir La experiencia Que daba Esto de los hornos Bueno, men Cuando haces un horno Automático Prácticamente Es 100% automático Tú pones lo de arriba Nada más pones el carbón En un cofre Pones el hierro Eh... En el cofre O cualquier cosa Que... Que se pueda cocinar En el cofre de arriba Y... Entonces Al hacer eso Se empieza a... A cocinar Completamente Automáticamente Completamente Automáticamente Es que soy Súpermente Listo ¿Ok? Eh... Vamos a ir para abajo Chicos ¿Por qué? Porque puedo Porque se me pega la gana ¿Ok? Eh... Vamos a ver si puedo Hola Aquí hay hierro ¿Qué tal? Eh... Teseac ¿Cómo vas tú, güey? ¿Cómo estás? Pues aquí Peleando con unos creepers Ah, pues Ten cuidado Que no te van a reventar Porque no sé Donde estás, men Ok Encontramos Más bajada La cueva Pero si se puede Vamos a... Holy shit ¡Hala! Adiós creepers Trolleado Eh... Tengo Pues no Tengo ¿Qué tal? Soy bien pinche Pobre Ok Vamos a ir por aquí Y vamos a Poner Agua ¿Por qué agua? Porque el agua Es... Es vida Eh... ¿Cómo lo supo? Ok Se cayó este amigo Así que vamos a matar Este compañero Ok Acabo de encontrar Un poquito mucho de esmeralda Bueno, un poquito mucho, ¿no? Un po... Un mucho poquito de esmeralda XD De eso se escuchó Tonto Pero así soy yo Ok Eh... Vamos a ver si Ok Sí No se huyó el agua Así que Bueno Vamos a romper Este... ¡No! Ah, no es cierto Que no se cae el oro Ok Vamos a bajar aquí Agarramos el oro Y... Acá hay un poquito más de oro Tresiac Si quieres puedes hacer TTP Porque estoy encontrando un montón de materiales Además Vi diamante Men Vi diamante Ok Y al final Yo lo pico Esa la verga Pinche puto No me robes mi diamante Ok Eh... Vamos a seguir por aquí Vamos a... ¡Hola! Más diamante Ok, chicos Esta cueva Eh... La encontré Ok Eh... Pensé que había más esqueletos Y ya me estaba preocupando Pero bueno Este texture pack Es... Sirve para eso, chicos Para encontrar diamante Fácilmente Ok Vamos a matar este Amiguito ¿Eh? Texture pack X-Ray No ¿Cómo crees, men? Yo no uso X-Ray Eh... Eh... 100% comprobado Eh... Ok Vamos a agarrar Este diamante Este diamante Tan jugoso ¡Uy! Se me quemó el diamante Creo Eh... Sí Se me quemó el diamante Puta madre Ok Vamos a agarrar Este diamante Este y este Ok Vamos a seguir Por nuestro camino De todos modos Tengo un poquito más De diamante Por acá Pero... Bueno Vamos a subir Eh... No tengo nada Ok Eh... Aquí vamos a agarrar Pero antes Por si acaso Por si acaso Ok No hay lava Abajo Así que podemos agarrar La contractilidad Eh... ¿Qué pasó, Tresiak? Una mineshaft Y abajo hay lava ¡A la verga! Me... Me... Se me laggió, men Pero bueno Eh... Una mineshaft Y abajo hay lava Mineshaft 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 Ok Eh... No mineshaft En minecraft Ah... XD Eh... Me acabo de dar cuenta Que pude haber... Que debí haberle sacado Skinshot a los diamantes Pero... Pero bueno Eh... ¿Qué más da? Eh... ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok Pero lo que siempre sabremos Es que Tresiak es un pendejo ¡Wanda! ¿Cómo lo supo? Ok Vamos a seguir por aquí Y sí Sé que la voz de Danga No me sale O sea Eh... No me sale la voz de Danga Pero... Pero... Un pene de... 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 ¿Cómo se llama esto? ¿Grava? Un... ¡Wanda! ¿Cómo se llama? Un pene de oro ¡Qué buen cofre! ¡Uh, oro! ¡Uh! ¡Qué bonito, men! A ver... Eh... No sé qué... Qué verga hacer, men ¿Qué hacemos, eh? Cuéntame, cuéntame, men ¿Qué hacemos? ¿Encontraste cosas o... Ya te... Ya te atoraste? Eh... Aún no he encontrado gran cosa No has encontrado No deberíamos Iban a ser diez Pero que me un diamante Es que soy especial Ya lo sé Pero... Bueno Eh... Bueno Es... Vamos a ver qué... Qué pedo por aquí Vamos a ver si encontramos Algo interesante Algo emocionante Algo perturbador Pero no he encontrado Nada perturbador ¿Ok? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Te la creíste! Eh... La verdad es que no, men Pero... Pero bueno Ok Eh... Vamos a poner... Esto lo vamos a poner Como tipo miniatura A ver... Me voy a poner Shaders 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 A ver... Opciones Gráficos No, saben que esto Esto lo voy a poner Ya al final Ya 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 Esta miniatura La voy a sacar Más o menos al final Chicos Ok Eh... Los estos para la miniatura Los saco al final No hay problema Ok Vamos a ver si podemos Buscar algo de diamante Porque necesito Más diamante ¿Por qué? Porque necesito para la miniatura Y si no encuentro Pues me voy a caer En tot Pucha madre Op no Pues... La verdad es que yo En el tipo de mineshot Que estoy Se encuentra muy fácil Diamante Eh... Ok Me viene una PvP araña Mira, mira Toma, toma Rectía la araña ¿Cómo? ¿Cómo se nota? Que soy pro PvP Op no Pero bueno Vamos a ver si podemos Encontrar algo más De diamante Para poder así Ponerle la miniatura Ok Eh... No entiendo No entiendo Men Eh... ¿Cuántos diamantes Ya bastó men? Cero Pero Tengo una etiqueta Vaya Que importante Oh no men La verdad es que Yo si necesito Una etiqueta Ay Dios A ver Eh... Vamos a ver Si podemos Encontrar un poquito Más de diamantes Vaya Ya se va a acabar El tiempo Chicos No 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 se va a acabar El tiempo Aún nos queda Bastante Bastante Tiempo Llevamos 13 minutos Si Llevamos 13 minutos Así que Bueno No 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 Me No 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 Pero Acá no hay de esos Mira men, acá se les No me acuerdo como se llamaba, creo que se les llamaba Vendedor ambulante Y Haz de cuenta que lo que hacen Andan por toda la pinche ciudad Haciendo vergas O sea Además de reambular Y hacer el tonto como mi jefe Pero bueno Haz de cuenta que Van por toda la ciudad gritando Donitas, muebles Y sabe que, pero da un asco Escuchar esos gritos Y más los de mi jefe A ver, tengo que hacer una pregunta Allá hay algo llamado Ahí existe el champú De piña ¿Eh? A ver Sí, ahí existe El champú de piña ¿Qué es eso? Te digo lo que es Es un dulce No, no, no No sé lo que me estás hablando, men Te juro que no Hay un dulce que aquí Aquí que se llama Champú de piña Champú o champú Champú Es que yo Yo aprovecho ya Porque Porque Toma, puto Ok ¿Quieres un dolor de arqueros? Mira Y Mira ¿Qué tal? Guarra Ok Te decía Me acabo de quedar Estancado Pero creo Bueno Ya vamos a acabar Porque La verdad es que Ya llevamos 16 minutos Y bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Ven a like Suscribirse para más Y bueno chicos Voy a dejar abajo En la descripción El canal de Treciac Y espero que les den Un licazo Pero Bueno Ay wey ¿A ver qué decir Treciac? Un licazo Y por qué no Dos Tres Puta madre Estupidillota Deja tu pinche música Con copyright Ok chicos Hasta la próxima Chao No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!